Mi gente, se viene serie de vídeos hablando acerca del formato FMS y de sus posibles e hipotéticos cambios. Se estuvo comentando ayer a Sier, ya sabéis que es bastante fácil rascarle exclusivas a Sier. Y bueno, ya las hace el solo. Ya directamente se pone en el día del espectador que han creado ahí como una especie de herramienta para no tener que ir a los canales de los creadores de contenido. Y directamente desde Urban Roosters anuncia las exclusivas, ¿no? Entonces tiene un día con el espectador donde la gente pregunta, donde le habla, donde propone y tal. Vamos a empezar con la primera de la serie de nuevas propuestas que hay para mejorar en pro del formato FMS. Así es Urban Roosters, tras la idea que me propuso Hander, o sea que esta es idea de Hander. Estuve dándole unas vueltas y pensé en por qué no añadir un extra en cada round que mida quién ha estado por encima argumentalmente de este modo. Clara para el MC, dos puntos, igualada, pero MCA por encima un punto, tablas cero, idem, MCB. No sé qué es idem, MCB, supongo que será lo mismo para el segundo competidor. O sea, es decir, si un tío le pega una felpa, que yo creo que ronda se refiere no a Easy, sino Easy Hard, temática y temática. Random, los dos minutos y el Deluxe, a eso se refiere, ¿no? Una ronda es Easy Hard, segunda ronda es las dos temáticas, tercera ronda es Random Mode, cuarta temática minutos libres, quinta ronda Deluxe. ¿Ok? Puede ser muy peligroso. Dos puntos para mí me parece excesivo, porque entonces, ¿por qué nos estamos dejando de llevar? Nuevamente por las sensaciones o por verdaderamente el valor numérico, o se busca un punto intermedio. Yo con dos puntos no me parece justo, porque claro, tú ponte, un tío, te hace buenas skills, buen flow, buena puesta en escena, por ende, pues a lo mejor suma un punto en skill y un punto en flow, ¿vale? Y un cero en puesta en escena, porque ya sabéis que la base en las casillas estas, no de mi formato, sino en lo oficial, es el cero, ¿vale? Tú ponte que suma dos puntos en casillas y otros dos puntos, porque para ti ha sido clara, para ti, por X razón, por sensación, por lo que sea. Porque es que, claro, ¿cómo decirnos de clara igualada por encima? Es que, ¿por qué otorgas un 2 y un 1 en ese sentido? Es complicado. Porque las sensaciones normalmente cuando acabo una ronda es, vale, esta ha sido superior o ha estado igualada o tal, pero es que directamente eso lo reflejan ya los puntajes. Es que eso ya los puntajes lo reflejan. Si a mí me sale Tirpa a 4,5 y Sweet Pain a 5, es que están igualados. No me hace falta darle un valor extra de un punto. Ahora, bien, con esto, si me da la sensación de que Sweet Pain ha sido superior y solo me sale por medio punto, yo le añado ese valor a nivel sensacional y ya no gana por medio punto, gana por 1,5. Y es en plan, entonces, ¿para qué estoy llevando el conteo? Para eso, egrimo una votación a mano alzada, aunque dure media hora, y ya, ¿no? Porque, claro, le vas a dar más ventaja a un competidor que tú crees que ha hecho mejor round. Pero en el hipotético caso que tú, por ejemplo, te sale 4,5 Tirpa, 5,5 Sweet Pain, y tú crees que ha ganado Tirpa, claramente le tienes que meter dos puntos. Y ahora va a ser contradictorio porque ganaba Sweet Pain, pero para ti ahora, a nivel sensacional, le pones a Tirpa. O sea, es algo que no termino de ver del todo. Puede dar a muchas malinterpretaciones, no quiero pensar mal tampoco de que hay una mala finalidad por parte de los jurados, pero es que, oye, nunca se sabe, ¿no? El ser humano es muy maquiavélico. En todo caso, pues mira, apoyo la emoción, en cierto modo, con lo del punto. De dar un punto cuando, evidentemente, tienes una sensación de que es ganador de ese round, de que ha dominado el round, en el sentido de que, por ejemplo, te sale 6 a 3, que es el doble. Hostia, pues. Sí, le meto el punto. Si van 4 a 4,5, obviamente no. Pero lo de los dos puntos me parece excesivo, me parece que puedes darle la vuelta a muchas cosas y que realmente no gane quien esté haciendo lo mejor, sino quien ha ganado más rounds, entre comillas, ¿no? Porque esto no es como, por ejemplo, votaba Invert la gold level, 3 rounds. Y él lo votaba a, vale, round 1 para este, round 2 para este, 2 a 0, da igual que el otro. En el round último, le dé la vuelta a todo el desempeño anterior porque solo puede sumar un punto porque vota round a round, ¿entendéis? Creo que puede ser muy, muy peligroso, muy peliagudo lo que se trata de proponer. Creo que si se emplea mal, van a truncar carreras y van a joder resultados a más no poder. Porque ya estamos hablando de sensaciones constantemente. Hoy, ¿por qué le das? Ya no es un... Oye, ¿por qué esto es un 3-1-2? Bueno, pues ha tenido una buena construcción, ha tenido un buen flow, una musicalidad, un buen remate, tal. No hay relleno, hay una coherencia, tal. Ahora ya es. Bueno, es que gana el round porque así lo creo yo. Bueno, toma esa sensación, ¿no? Creo que es superior. Por delivery. No, te viene un tío como lo del Janky One versus Chuty. Creo que ha ganado el round porque ha tenido mejor puesta en escena. Es complicado, ¿eh? Truncar carreras, obvio. Truncar carreras. Con malos resultados se truncan carreras. Y esto puede ser una herramienta que se puede malinterpretar y puede dar a muchos errores. ¿Tú lo vas a implementar en tu formato o de momento no? Ya digo, en todo caso, si el día de mañana se implementa y tal, yo nunca usaría dos puntos. Usaría a lo sumo uno, 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 ya está. Que sea como piensas, que eso irá bien si hasta los jurados oficiales de FMS, como uno, no aplica bien las casillas extras. Ya, si al final siempre acabo en lo mismo. Que por mucho cambio que se haga en pro de una mejora, de que si este, lo otro, de que si las casillas extras, de que si tal. Lo que tienen que hacer los jurados es votar bien. Y ahora iremos con este apartado en el siguiente vídeo, donde también hay más mejoras, entre comillas, que se exponen dentro de Urban Roosters. Así que bueno, esto es un poco mi opinión, ¿no? De la idea de Hander. También, por ejemplo, aquí J.Bickel. A lo mejor estoy barriendo para casa, pero ya al menos yo en falta habiendo una casilla para cada skill musical. Que también se valoren de manera concreta skills tan relevantes como la coherencia, el libro, el argumental. Para mí eso ya va adentro, ¿no? Del patrón. Garantizan freestyle y se premia la complejidad. También lo estuvimos estudiando y debatiendo tanto freestyles como en el equipo y me parece también un punto interesante. Yo no le implementaría la casilla de coherencia. Eso ya dentro del patrón puedes tenerlo como más en cuenta, ¿no? Y ya tú valorarlo. Y tú valorarlo. Es como si empezamos a hacer casillas para todo. Ingenio. Más allá de flow, musicalidad, coherencia, hilo narrativo, presencia en el escenario. O sea, se lleva todo dentro del patrón. A excepción de tres consideraciones que también van dentro del patrón, pero que se tienen que premiar en caso de extraordinario, ¿no? Pero bueno, en los seguidos cuentas está un poco mi opinión. No sé qué pensáis. Hacedmelo saber en la caja de comentarios. Yo por el momento no lo voy a implementar en mi formato. En caso de que simplemente un puntito y a ver de qué manera lo empiezo a usar porque me convence, pero no del todo, la verdad. Dejen un like, comenten, suscríbanse, vénganse a Twitch a tirar el prime a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. ¡Paz! ¡Paz!